Muy buenas gente, soy Revenant y estamos aquí en Dark Souls 3 de nuevo Vamos a hacer la serie Dark Souls 3 sin morir, que ya lo avisé Vamos a darle cañita, nueva partida Y ahora os voy a ir comentando un poquito cuáles son las reglas de esta serie nueva que vamos a hacer Bueno, vamos a saltarnos la intro, que imagino que todos la habéis visto Nombre, Muertin, el conquistador ha vuelto, amigos Y bueno, sexo, hombre, de todas maneras tengo por aquí la apariencia que me la he guardado Cargar favorito, tenemos a Ciri y tenemos aquí a Muertin Que le... más feo que un pie, el pobre Pero bueno, ahí está De hecho, creo que le voy a cambiar el pelo No me acaba de convencer el pelo este Es que me gusta el pelo largo, pero el pelo largo es solamente de tía, que es lo malo Pero quiero poner una coleta, ¿sabes? En plan, molón No esa, que es muy galler Pero esta, tío, pelo de tía, a tomar por culo, me la suda Está más guapa, sí Bueno, gente, pues supongo que estaréis diciendo ¿Y eso de la serie cómo va a ser? De Sin Morir Bueno, para quien no lo sepa, que sea nuevo en el canal O haya seguido otra serie de Dark Souls, pero no la de Dark Souls 2 Pues yo en la serie de Dark Souls 2 la jugué sin morir Sin morir y sin tocar hogueras ¿Por qué? Pues porque había unos anillos que hacían invisible las armas de la mano izquierda y la mano derecha Si conseguías pasarte el juego haciendo ese rete, ¿no? Sin morir y sin... Y sin tocar ninguna hoguera Aquí hay que tocar las hogueras por obligación No es como el Dark Souls 2 que podías hacértelo sin tocar ninguna hoguera para adelante, ¿no? Entonces, aquí vamos a tocar las hogueras, evidentemente Además que nadie es el ogro y nada de eso Pero vamos a intentar no morir En el Dark Souls 2 usé la ayuda de algunos NPCs O de gente que sumoneaba para hacerme los bosses y demás Y así asegurarme no morir En el caso de este Dark Souls 3 no vamos a hacer eso Vamos a hacerlo todo el juego nosotros solos, ¿vale? Incluidos los DLCs, creo que los haré también Los DLCs le aplican una... le dan un extra más todavía de dificultad al juego Porque, claro... Pero bueno, ya que nos ponemos vamos a hacerlo todo Por lo menos el objetivo primario va a ser pasarse el juego sin morir Luego ya hacemos los DLCs sin morir también, ¿de acuerdo? Es jodido ¿Qué pasará si me mata? Preguntaréis Tendré que empezar de nuevo, gente Y así hasta que me lo pase ¿Cuántas series podemos hacer sin morir? Pues, bueno, ya se verá En el Dark Souls 3... En el Dark Souls 2, perdón Hice 4, si no me equivoco A la cuarta... no, a la tercera A la tercera Me morí dos veces Que fue curioso porque me morí por caídas Me caí de un sitio Y luego me caí de un salto que hice Que no lo hice mal y me caí también Pero... ya os digo Lo vamos a hacer así ¿Qué clase vamos a escoger para el reto? Pues evidentemente si lo que queremos es no morir Tenemos que coger algo Que lleve armadura pesada Y que también pegue mucho Con lo cual nos vamos a hacer el típico Big Daddy Que se llama Que es un tío con mucha armadura Para que cuando le peguen Si recibimos alguna hostia Que no nos one shoten, ¿vale? Que es lo importante Para ello nos hacemos un caballero O nos hacemos un guerrero La verdad es que creo que el guerrero es mejor opción Porque sale en nivel 7 Este sale en nivel 9 Y tiene más vitalidad Tiene vigor 11 Este tiene vigor 15 Te permite usar armaduras más pesadas Pero al principio tú no tienes armaduras apenas en el juego Así que te da un poco igual el tema de las armaduras Y este sale con más fuerza Con lo cual golpeamos más fuerte, ¿vale? Así que me voy a hacerle el guerrero Que sale con menos nivel Y nos da esa opción A tener un poquito más de... De daño Y luego ya nos vamos subiendo Lo que nos dé la gana Con esos dos niveles menos Y el regalo de entierro Vamos a coger el anillo de vida Por razones obvias Nos ayuda a tener más vida Y a no palmar, ¿vale? Así que let's go Let's go ahí a tope Tenía ganas, ¿eh? De hacer esta serie Nah, esto lo quitamos Let's go Bueno, ¿hasta dónde llegaremos hoy? Bueno, hoy no quiero hacer el capítulo muy largo Simplemente quiero anunciaros Que va a salir Mi nuevo libro Que se llamará Revenant a solas Eh, que no, que es broma Yo no voy a hacer ningún libro No os preocupéis Sale mi... Mi nueva marca de zapatillas Eso sí lo tenéis que comprar No, en serio Me compré una moto Y mucha gente me ha dicho Que si hago un vídeo de la moto Y he pensado Que podría hacer una moto en plan Tarja reacciona a mi moto Mi hermana reacciona a mi moto Mi primo de 7 años reacciona a mi moto Y haceros un unboxing de la moto Estoy de coña, ¿eh? Para quien no lo sepa No sé, como se lleva tanto en YouTube esto Let's go Hostia, se me ha quedado pillado el juego Ya es la segunda vez que me pasa esto Y no sé exactamente por qué puede ser Pero el juego se queda pillado A veces Y tarda un huevo, ¿eh? No jodas, ¿y esto? ¿Para qué viene? ¿Habéis visto esto? Ahora que aparezca muertín muerto Y tenemos que empezar de nuevo, loco Carga partida Muertín 43 segundos No sé Me pasó antes en el DLC Desde que pusieron el DLC me pasa esto Y no es mi PC Yo os lo puedo asegurar que mi PC no es Ni puta idea, people ¡Estoy vivo! Voy a matarlo todo Una de las cosas que no voy a hacer Porque seguro que más de uno se lo pregunta Va a ser farmear Paso de farmear, ¿vale? ¿Qué es más fácil? Pues sí, claro que es más fácil Pero yo no he farmeado ningún Dark Soul No lo voy a hacer en este Creo que es Lógico y normal Sería más fácil La serie, eso sí Pero es que farmear, gente Luego, por ejemplo, aquí Podríamos decir No voy a arriesgar Y no me voy a hacer el bicho este Pero me lo voy a hacer Porque este bicho es fácil Pero bueno Más o menos Hay cosas que no las vamos a hacer Hasta cierto momento Vamos a intentar hacer una serie Que sea realmente viable El no morir, gente Pero para ello Pues hay cosas Que hay que hacerlas bien ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ven aquí, putazo Joder Me olvidaba el hielo Aquí me voy a curar Porque Vamos a tener luego Una hoguera más adelante Había una forma Que si le dabas varios golpes Al el hielo Te dejabas como atontado Ahora Pero bueno A este no te creas Que le dejas como atontado Es cama de titanita Nos viene de puta madre Entonces Vamos a ir siempre Con los máximos refuerzos Vamos a ir siempre Con la mejor armadura posible Vamos a ir siempre Con el arma a tope Vamos a ir siempre Con fuego Con eso que es rogando ¿Por qué? Vamos a ir siempre así Pues porque Si mueres Por reservarte algo Lo que va a pasar Es que Vamos a morir Y si morimos Tengo que reiniciar la serie ¿Vale? Lo cual es una putada Y diréis vosotros Rebe pero ¿Cómo sabemos que mueres Si no vas a editarlo? Gente yo no edito nunca? Creo que es Esa es la respuesta De vez en cuando corto algo Alguna cosa Pero Que no No os preocupéis Soy bastante Mi serie de Dark Souls 2 Si morirá Y veréis que no hay nada No hay nada editado Ni trampa Ni cartón Ni nada Y además Que eso se nota Cuando cortas Puedes verlo En el número de almas No sé En el momento En el que ha pasado por ahí Si el enemigo vivo No vivo Sé que mucha gente Podrá decir Hostia Pero eso Es que a ver Si vas a hacer trampa No os preocupéis Que no hago trampa Gente ¿Cómo voy a hacer trampa? Esto no tendría sentido A la serie Lo digo para todos esos Que son un poco escépticos Y que no seguían estas cosas Dark Souls Te lo puedes pasar sin morir Claro que te lo puedes pasar sin morir Ese es el tema Y por eso lo hago Que es difícil también Pero bueno No creo que El reto va a ser Hacerlo a la primera Mira Eso es lo que yo creo Que va a ser complicado Pero lo voy a intentar He estado practicando De todas maneras He jugado al DLC un poquito Luego me he hecho otro personaje Y lo he estado jugando Desde cero Tengo que decir que Me han matado en En el quinto O en el sexto box No lo estaba guardando O sea no lo estaba guardando Digo no lo estaba Grabando Estaba practicando Jugando para el principio y tal Pero me lo han matado ya Me lo han matado En el quinto era O en el sexto box Por ahí por ahí El juego es difícil Evidentemente Es un Dark Souls Pero bueno Hostia Que no he tocado la hoguera Se me ha ido la perola No he tocado la hoguera Gente Bueno no pasa nada Uff Uff Ah mal Bueno primer boss Vamos a ir siempre con las mejores armas Así que elegiré bien el tema de las armas Y todo el rollo gente Ya os iré Ya lo iréis viendo Yo creo que os va a molar mucho esta serie Me buffo Que eso es que nos da más daño Que es el El F del H Y ahora le vamos a pegar muchísimo a este tío Mientras se levanta Madre mía Rebe Empiezas bien Me he equivocado del sitio Era por el otro lado Y ahora le vamos a pegar otro lado, que me he olvidado, pero este boss es muy fácil, porque además nos bufamos con el hacha, bueno, y ahora vamos con el bufo de que vamos en Ascua, así que da booty, entonces ahora una de las cosas que hay que hacer es coger todo por aquí, voy a hacer una cosa gente, lo voy a poner en pantalla completa, porque me está dando por culo, que no lo veo bien, ahora, es que creo que se me pone, un segundo, porque no estoy seguro si lo estáis viendo vosotros bien, porque se me cambia la resolución creo, un segundo gente, perdonadme que tenga que hacer esto en mitad del puto vídeo, pero es que creo que es un puto que tiene el juego, y se ve más grande lo que debería, y es por el tema de la resolución, un segundinho, ¿veis? ya decía yo, digo, aquí pasa algo, a ver ahora, eh, sí, ya está, porque lo tenía puesto en window wet mode, a 1080, y cuando lo pongo en, y de vez en cuando me da como un tironcillo, no me da un tirón, que sea molesto ni nada para jugar, sino que se ve el anti-elixir, no sé, un poco de, ¿cómo se llama esto tío? el crippling ese de los cojones, que es cuando una raya se sobrepone encima de otra, y eso es muy molesto, me estaba saliendo de vez en cuando y me estaba tocando de los cojones, así que prefiero ponerlo en pantalla completa, pero claro, si lo pongo en pantalla completa, el juego se me pone en 4K, y yo no quiero grabar a 4K, porque si me pongo a grabar a 4K, el archivo va a pesar mil demonios, ya está. Seguro que más de uno tira ahora, eso que has hecho es porque te han matado y estás evitándolo. No, venga, vamos, eh, vamos a matar todo, 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 como os he comentado, creo que por aquí había un tío, ¿no?, que se le podía empujar o algo así, por aquí había un perro y vamos a ir a por la katana, porque la katana sería importante pillarla, quizás nos, bueno, creo que la hacha esta mejorada es muy buena, pero cuanto el arma, vamos a coger una que tenga mucho rango, o sea, que sea larga, quiero decir, cuanto más larga sea el arma, mejor, eso lo dicen todas las chicas, cuanto más larga, mejor, entonces sería bueno coger la katana, ¿qué pasa?, que el de la katana nos unijo a la gran puta de cuidado, así que nos vamos a preparar bien, hay que usarlo todo, yo os lo he dicho antes y lo diré ahora, ¿cuál sería lo bueno?, pues ir a subir de nivel y luego venir y matarlo, eso sería lo recomendable, pero yo como soy un tryhard de la vida, voy a ir y ya, ¿vale?, si morimos ahora, ¿qué pasa?, pues que me jodo, gente, que discoteca, me espero no morir aquí, lo veo, pero sí, lo recomendable sería, bueno, vamos a matar el de la katana. Mirad lo que mete el tío, eh, nos curamos porque... que él tiene una cosa que se llama hemorragia, que si nos la mete nos vamos a reír, así que para atrás, cuidao con eso, que si me hace la hemorragia me mata, estamos en peligro aquí tío, estoy muy... si fallo me tengo que ir para atrás, va por él, de ahí ha fallado, cuidado, pum, pum, ya está, bueno, uchikatana, no sé si la llevaré, sinceramente, aquí no había nada, creo, no sé si me la pondré porque el hacha también es buena, lo bueno nos da mucho daño en ahora, la hemorragia, nos podríamos hacer la build esa de la hemorragia, está nerfeada, pero no sé si sigue siendo una build decente. Pero bueno, ahora lo vemos, gente. Hay que preparar muy bien el personaje, si vamos a jugar sin morir. La preparación es lo más importante. Aquí el llevar uno de vida más o uno de daño más va a ser muy importante. No, no es una tontería, lo digo de verdad. O sea, puede ser la diferencia entre morir o vivir. Lo que tengo que pensar bien, y eso lo voy a dejar un poco que me lo recomendéis, es el tema de quests, cuáles vamos a hacer y cuáles no. Los suyos que hagamos es las que nos beneficien, las que no nos metan en tantos líos y las que nos premien con buenos ítems, ¿me entendéis? Entonces estoy abierto a opiniones vuestras, a ver qué pensáis que deberíamos hacer. A ver qué pensáis que deberíamos hacer. Uchigatana. No podemos usarla porque necesitamos 16 de destreza. Y tenemos 9, así que nos van a dar por culo. Pero bien, entonces, pasamos de ella. Además, no creo que me haga con una katana de estas. Y nos vamos a hacer el hacha que llevamos. ¿Se lo han cambiado? ¿Ese agua que hay ahí? ¿Habéis visto el agua? Eso no estaba antes. Reforzar el arma. Se necesita fragmento de titanita, solo tenemos uno. Imbuir nada, porque no la tenemos nada, creo. Así que tenemos una gema, a ver. Tenemos gema... No, no tenemos ninguna. Distribuir estus, todo a la vida. Aumentar frasco, no tenemos nada. Oye, ¿esto qué es? Han puesto agua aquí. Antes no había agua. Antes no había, vamos, me acuerdo perfectamente que no había agua. O sí. Yo creo que no. ¿Qué va, tío? Esto lo han puesto nuevo. Bueno, aquí había uno de los que te hablaba, ya lo recordáis. La yuria y toda la mierda. Aquí había algo más. No me acuerdo. Aquí es donde salían todos los NPCs y toda la pesca, pero no había ninguna ahora. ¿Cuándo viene el tío ese de...? Ah, viene más adelante, que lo descubres. El que era el del caparazón, hablo. Vale, está luego también el tío este aquí, que es el del pacto de Farron. Y el de la... El rey, ahí. Uno de los... Uno de los cinco señores de la ceniza. Bueno, vamos a hablar un poco con él. Ya conocéis la historia de este tío. A ver, quien se esté viendo esta serie para ver la historia y tal, que no la vea, porque que vea cualquier otra de mis series, porque básicamente aquí no voy a hacer caso a eso. Bueno, let's go. Subir de nivel. ¿Qué vamos a subir? Pues a ver, ahora os digo. En principio, voy a tirar por un poquito de vitalidad. ¿Vale? Un poquito, todo. No. Vamos a poner... Es importante que subamos la vitalidad, por ejemplo, a 20. Y aquí tiramos de vigor y de fuerza. También vamos a tener que tirar un poco para meter más caña. Voy a bajar un poco la vitalidad, que vamos a tener algo... No, la vitalidad. ¿Por qué la vitalidad de momento y no el vigor? Pues porque ahora no hay armaduras. ¿Vale? Ahora no tenemos armaduras. Como no tenemos armaduras, pues nos da un poco igual. Deberíamos de poner un punto a destreza por algunas de las armas que nos den 10. Pero como también he pensado el arma que me iba a pillar desde el principio, voy a esperar un poquito más adelante. No lo voy a poner ahora, ¿vale? Así que let's go. Mucha vitalidad, vigor, fuerza para pegar más, que es importante también pegarnos. Penséis que vamos a hacernos un personaje defensivo. Al revés, tenemos que pegar y mucho. Vale. Pues let's go. No creo que lleguemos hoy al primer boss, porque no voy a hacer un vídeo muy largo, ya que me tengo que ir ahora, en un momentito. Pero mañana matamos al primer boss este. Hoy vamos a limpiar un poco la zona. De todas maneras, este boss es bastante sencillito. No tiene mucha ciencia. Pero hoy sería importante limpiar la zona, hacer la parte del dragón, todo eso, ¿me entendéis? Vamos por aquí primero, vamos a por este. Hacemos este mejor y así lo dejamos conectado para luego. Viene el del hacha. Nunca me acordaba de los tres golpes. Siempre me pasa lo mismo. Pero ¿veis lo defensivo lo que soy? Si llegas a tener un asesino aquí, te matan. Pensaba que daba dos golpes y me he comido uno por darle yo otro y resulta que daba tres el hijoputa. Me cago en su puta madre. ¿Qué? ¿Qué? Vale, llegamos a la primera parte complicadilla del juego. Que no es mucho, pero lo es. Aquí nos vamos a curar a tope. Y vamos a ir directo a por el tío que se transforma. Que no me acuerdo cuál era. Creo que es ese de ahí. Este. Vale, ya está. Es que si se transforma morimos ahí, pero vamos. No mueres, pero te tienes que enfrentar a un bicho que tiene la posibilidad de matarte. Ya está. El arco. ¿Esto es nuevo? No recuerdo yo esa figura ahí. Por cierto, van a sacar una versión nueva del Dark Souls. ¿Lo habéis escuchado? El Dark Souls 3. La típica versión. Juego del año con todo, bla, 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 bla. La mierda esa. Pero no sé si trae algo nuevo. La verdad, no lo sé. Solo he visto el anuncio. Sin más. Vale, bueno. Pues ya hemos dejado esto limpio. Vamos por el otro lado. Ese bicho ha muerto. Hemos cogido lo que había por aquí. Voy a tocar la hoguera para tener los frascos. Y vamos por el otro sitio. Luego desbloquearemos el camino ese. A por él. Le interrumpimos el grito. ¿Quieres matarlo? ¿Gué? ¿Quieres matarlo? ¿Quieres闇? ¿Quieres matarlo? ¡Suscríbete! Vale Vamos a por aquí, luego nos tiramos y cogemos el ítem ¡Bueno! Vamos, gente Los binoculares Vamos a tirar por aquí, cogemos el ítem S Y aquí tenemos El puto dragón de los cojones ¿Sabéis lo que más miedo me da de la serie? Los putos saltos Que yo soy buenísimo cayéndome en saltos O sea, si hay un salto Normalmente me caigo Y me muero Porque yo soy así Si hay un salto De hecho, el Dark Souls sin morir Morí por los putos saltos Ya está En la segunda serie que hice Recuerdo Vale, bien No se ha dado cuenta el otro que estamos aquí Vamos a matarlo rápido Vamos a llamar al dragón Vamos a llamar al dragón de la serie Bueno, nuestro colegi. Vale, necesitamos descubrir la otra hoguera, gente. Aquí arriba. Para, sobre todo, ir a comprar flechas y matar al dragón. Pero sería una opción decente. Vale, titanita. Dabuti. Nos deberíamos de... La verdad es que sí, que no estaría mal volver, matar a... Va, vamos a bajar. Lo digo por más que nada por matar al enemigo este, al dragón, con flechas. Vale, estaba el tío ese que estaba ahí durmiendo. Se levanta ahora, nos tira el cuchillo. Vale. Está con su puta madre. Ahora estaba abajo el del hacha. Aquí era una parte un poco complicada también, delicada. Un poquito delicada. Hay que tener cuidado. Aquí está el tonto las tres este. No estaría mal darle un guantazo. Vale, cerrado. Nos falta lo de abrir el hueco. Vale, aquí está el zumbado del fuego. Este, si le da con las bombas a los barriles... Chao, chao. Que te revientas, ¿sabes? Rompemalla. La rompemalla está chetísima. No estaría mal también jugarla, pero es otra arma de destreza y pega mucho. No vamos a ir a otra cosa, pero sí que es cierto que está un poco cheta. Cerrado, no tenemos la llave todavía. ¿Dónde estaba la llave de esto? No me acuerdo. Aquí, ¿no? No, ¿dónde estaba la llave de este tío? No, no lo recuerdo. Bueno, después ya volveremos cuando tengamos la llave. Tanana, nanana, nanana. Vale, aquí hay que tener un poco de cuidado, gente. Es una de las zonas críticas donde puedes palmar. A ver, aquí lo que pasa es que hay un tío ahí que se convierte. Entonces, tenemos que ir a toda hostia y matarlo. Hostia, ya decía, yo digo, aquí falta un enemigo y no lo encuentro. Míralo. Es que este normalmente sube la escalera. No sé por qué no ha subido. Vale, el enemigo que se convierte es este de ahí en medio. Vale, de momento estamos teniendo suerte y están cayendo, ¿vale? Alguna vez cometeremos algún error, no tendremos tanta suerte y nos partiremos el culo. Y ellos nos partirán la cara a nosotros por partirnos el culo. Gema burda. Gema burda. Vale, vamos para arriba. Este cabrón hay que tener cuidado porque es uno de los que nos puede matar, pega mucho. No estaría mal tomarse ya una poti porque no podemos ir así con esta vida. Ya que muchas veces ahora nos curan muy poco, como podéis ver. Y muchas veces nos van a dar pociones simplemente por el hecho de matar. Vale, las bombas. Podríamos aprovecharlas y usarlas aquí. Una de las cosas por las que tenemos que ir es a por la espada recta de Henry, gente. Es necesaria totalmente. No, 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 no. No, 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 no. No me da nada al puto. Dame una parte de tu armadura, cabrón. Nos viene muy bien si nos da una parte de la armadura a este tío. No me da nada. No me da nada. No había por aquí Ya bichos encima de la... ¿Veis? Ya nos han dado un frasco Palancha Esa es la que lleva el caballero Bueno, aquí estaba la espada ¿Puede ser? No, la espada era en otro sitio Aquí estaba el escudo La espada estaba más adelante La espada estaba ¿Dónde coño estaba la espada recta de alto? No me acuerdo Era por algún lugar de estos, ¿no? Era por aquí arriba La espada recta de Henry, no Esa es la del quest, joder La otra, había una espada aquí Debería de haber una espada aquí Eso sí, hay que caerse, joder Que me he olvidado Aquí Esta es una espada muy buena La espada recta de Astora, eso No la de Henry La de Henry es la del quest Que esa es buena, no Lo siguiente también Vale, gente Aquí tenemos el problemita de Caemos aquí Viene todo el mundo a pegarnos Entonces, vamos a caer Vamos a matar al perro Vamos Que no es bueno arriesgar En ningún caso Porque mirad todo lo que viene por aquí Esto pues es una putada Que venga todo esto por aquí Lo mejor es irse un poquito Que te siga el perro, por ejemplo Que el perro viene muy rápido Pan Hostia al perro Pan Hostia al perro Y a lo mejor ahora Con suerte Se ha ido el otro Vamos, sigue ahí Pero bueno Está muerto Uy, no está muerto todavía El hacha pega bastante Y encima interrumpe Let's go Vale, pues La espada Como era Espada recta Astora Veis, esto es lo que os decía yo Del 10 de destreza Que estaría bien ponérselo Por cierto El escudo Me puedo poner este ya Que es un 5% de Un 5% no Un esto físico, gente Un 100% físico No vamos a hacer nada de daño Fragmento de estos Llave de la celda Vale, ya podemos ir a liberar El tonto Era esto No me acuerdo Donde estaba Deberíamos ir ahora Vale Vale, vamos a ver Voy a pelear con ese Pero vamos a Intentar pillar algo de ventaja ¿Vale? La siguiente Era donde estaba Es que estoy pensando Si había una Antes del boss O no Pero no me acuerdo Creo que no ¿Verdad? Madre mía Rebe La acabo de liar Que no sabéis ni cómo ¿Sabéis qué es lo peor? Que si me mata No Lo hemos liado Me acabo de liar Que flipas Pero porque no me acordaba Que había un segundo Tejado Ya decía yo Digo Esto es muy alto Madre mía Menos mal Bueno, vamos a liberar Madre mía Que he liado Estas cosas Hay que intentar minimizarlas Porque si no En algún momento Pues la cagaré ¿Entendéis lo que os quiero decir? Y esto ha sido Una cagada enorme Vamos a subir por aquí Digo que no me acuerdo Donde estaba la otra hoguera Que era la hoguera Esta de De antes del boss ese Y es que no me acuerdo Ah, vale No había hoguera Había que Ibas por el Atajo de las escaleras Que no me acordaba yo de eso Entonces vamos a bajar la celda Liberamos Al coleguita este Vale Que es importante Porque nos puede traer cosas Y completa parte de la historia Y tampoco es muy complicado Hacerla Y creo que nos vamos a centrar ya En ponernos la espada recta De Astora Para ir a por el boss Y... O mejorar el hacha Ahora lo pensaré Y matar al dragón Vale Mota el anillo Conceder condición La tía que ya sabe Que estaba muerta Así que el anillo te lo puedes quedar Nos lo ponemos Que nos viene bien además Porque con puntos de salud bajos Nos pegan menos Vale Y esta llave Era para esto Pero no recuerdo Si había otra cosa más Creo que no Que esta era la llave de la celda Y ya está No Vale Pues ahora tenemos que ir Casi la lío tío Que flipas De todas maneras Tampoco me iba a matar el tío Aunque me diese Porque tenemos muchísima vida Más de lo que parece Ahora mismo Y no solo tenemos mucha vida Sino mucha defensa Tenemos muchísima defensa Gente Vale pues Vamos A ver Tenemos que ponernos la espada esta O mejorarla O sea Ponernosla y mejorarla O sea Para eso nos tendríamos que poner Un punto de destreza solamente Que es lo que os decía antes Y luego Tenemos la opción también De mejorar el hacha Que el hacha también es Una buena opción La verdad Podemos mejorar también El frasco de estos En fin Hay muchas cosas que hacer Y esto siempre Mejorar las cosas Desde el principio Ya os digo Esto tiene que ser así El objetivo es no morir Recordarlo Vale El frasco de estos No es la mejor a esta Es aquello Subir de nivel Una destreza Podemos subir Hasta tres niveles Pues ponemos una destreza Y voy a subir Dos a vitalidad ¿Me quedan cuántas almas? 130 Vale pues subo dos niveles No Voy a subir Eso Y ahora Para reforzar Vendo algo ¿Cuánto necesito Para reforzar? Eso es Bien 5-0 Bien Perfecto Hostia Que con esta Se necesitaba también Es verdad La fe No me acordaba Gente Nah pues entonces Mejoramos el hacha 280 Si Mejoramos el hacha Y ya está Y esa destreza Que nos hemos puesto Nos valdrá para otra arma No os preocupéis Porque hay un arma Que nos pide destreza Más adelante Ya veréis cuál es Y nos va a ver Pero si no me acordaba Yo de que esta te pedía Los 12 de tal No me acordaba Que esta era para los clérigos Pero esta espada Es tan buena gente Pero buenísima Para empezar el juego Es muy muy buena Tenía pensado pillarla Pero no me voy a ir A por 12 de fe Sinceramente Paso Vale pues 280 Vamos 280 Que te follen guarrilla Vale Vente La espada ancha La rompemalla 12 de destreza La rompemalla es que es muy buena Hace mucho daño Pero escala con Con destreza Y no nos vamos a hacer destreza Si no es que me la pondría Y los chikatano No lo voy a vender Aunque no me ponga destreza Porque más adelante Puede ser Que nos sacamos alguna build Voy a vender los escudos Let's go Mejorame El hacha premo Hacha de guerra Es que pega un huevo Fijaros las demás El hacha está De puta madre De momento vamos a gastar Ahí en mejorar el hacha Que ya veréis Como le sacamos partido Deberíamos de pillar flechas Y matar al Puto dragón Cuchillos No los voy a usar Aunque de vez en cuando Igual me tiro de con alguno Voy a vender la espada Anche Y la rompemalla Sé que no las voy a usar Gente La rompemalla Mejor me la quedo Por si acaso Pero luego me lo pensaré A ver Dame flechas Más please ¿Cuántas flechas tenemos? Treinta y pico No me acuerdo Cuánto tenías que pillar De flechas Para matar al dragón ese Voy a vender Los cuchillos también No los voy a usar Los cuchillos O sea A cien por cien seguro Vale Ahora sí Seguro que ya puedo Matar al dragón Let's go Vale Pues ahora sería Matar al dragón Y Irnos a por el boss ¿Vale? Pero eso Creo que lo vamos a dejar Ya para el siguiente vídeo Gente Primer boss Bueno Primer boss ya lo hemos matado Pero Sí Lo dejaremos para el siguiente vídeo Lo suyo es que matemos al dragón Así podemos hacer a la zona esa Coger las cosas que hay ahí En esa zona Y después Ir al boss Al primer boss Y luego ya a la siguiente zona ¿Vale? Pues nada gente Espero que os esté gustando Cualquier opción Cualquier cosita Cualquier consejo Que me queráis dar Por supuesto Es bienvenido Aunque yo la serie más o menos La tengo ya pensada y asimilada Lo voy a sacar al principio Me da un poco igual Porque yo sé lo que voy a coger Más adelante Que sé que hay un par de armas muy buenas Sé que hay un par de armaduras muy buenas Y sé más o menos El tipo de personaje que voy a hacer Pero cualquier recomendación Cualquier cosita Que os apetezca darme Por supuesto Me lo podéis decir Y sobre todo Lo que quiero que hagáis hoy Antes de acabar con el vídeo Es que Os cuesta muy poco Y quiero ver realmente A cuánta gente Le mola esto De dar solo sin morir Es coger Terminar de ver el vídeo Cogéis ahora mismo En cuanto yo os diga Adiós Muy buenas Hasta el siguiente vídeo Y le dais a like Y así voy a saber Que a vosotros os mola Esta serie Y le haremos La vamos a hacer serie diaria Vamos a jugar bastante con ella Y nada más gente De verdad Espero que os esté encantando Y que me lo retransmitáis A base de esos likes Y comentarios Por favor Comentarios de todo lo que queráis Lo que pensáis Que debería hacer Que no debería hacer Por donde debería tirar Por un lado Por otro Para hacer el camino más fácil Al fin y al cabo Es sin morir Así que no os penséis Que voy a hacer un sin morir En plan yendo A tope Ahí A por lo más difícil No, voy a ser el tío más mariquita del mundo Y es que si no quieres morir Evidentemente Tenemos que tener Precaución Mucha precaución Y es así como vamos a jugar No quita que cometamos De vez en cuando algún error Y alguno Igual nos cuesta la muerte Pero bueno De esas muertes También aprenderemos No creo que sea la primera serie Que vamos a hacer sin morir Seguramente palme En algún momento Y tengamos que reiniciar la serie Pero bueno Mientras os mole Y os guste verlo Aquí estaré Dándole cañita Gente Nos vemos en el siguiente vídeo Y ya sabéis Si os ha molado Pues ese like Que sea bienvenido Hasta pronto Chao